La temporada de mango al fin llegó, y hoy te comparto este delicioso postre. Solo necesitas triturar dos paquetes de galleta de vainito hasta pulverizar. Échale azúcar y canela al gusto, junto con una barra de mantequilla fundida, y mezcla hasta obtener una mezcla arenosa. En un molde antiadherente para horno, vacía la mezcla. Compacta muy bien y reposa por unos 15 minutos. Mientras tanto, vamos a sacar la pulpa de tres mangos grandes, y la vamos a pasar a la licuadora. Añade una lata de leche condensada, y una cajita de media crema. Sin dejar de licuar, quitamos la tapa, y añadimos 21 gramos de grenetina hidratada en forma de hilo, y licuamos hasta que se integre. Vaciamos el licuado sobre la base de galleta. Refrigeramos un par de horas, y listo. A disfrutar de este delicioso mousse de mango, que no solo se ve rico, sabe... DELICIOUS.